Ahora, empecemos. ¡No, me va a hacer daño! Déjame en paz, Renekton. En este matcha, pues, le doy guantelete y ya está. Y GG ballplay. No tengo la E, ¿eh? Mal gankeo, muy mal gankeo. No es worth it para mí. O sea, da igual lo que pase aquí, no es worth it para mí. O sea, le he estado pegando un mazo a la wave porque quería subir al 3 antes del gankeo, pero no ha sido posible. Así que nos comemos una turbopija. Y ahora Iber estará por aquí y me voy a morir. Otra vez. O sea, algo bastante posible. Os lo he dicho. Bueno, al menos matamos, pero es que esto no es worth it otra vez, es que... Pierce Lesson of Hilaoi. Never gang... Germ, maokai. Ya está. A ver si para la próxima lo sabe. Vamos a meter Muteal. No quiero leer mierda, vamos a pusearnos y ya está. ¿Qué opináis de los nuevos ítems? Se ven divertidos. Mi línea está jodida otra vez porque estoy en la misma situación que antes. Va a volver Iber, me va a volver a matar. Al menos hemos matado al Renekton y vamos igual que él, pero... Es lo que os digo. ¿En qué planeta un jungler gankea top, tío? Y más aún en la OI. Bueno. Me debería maxear la E, porque en este matchup es clave maxearse la E. Por eso es que se la metes gratis cuando se tira hacia delante. Me saca nivel, eh. Oh. Bueno. Un play. Perfecto. ¿Por qué debemos preocuparnos por cosas así? Me ha visto. Opino que la OI en la próxima Season va a estar divertida. Porque va a haber variedad. Hay que tener cuidado. Va a subir al 6 antes que yo. Puede que hasta que tenga que perder ese minion. ¿Packin okay, bro? Está bien. Que sí, que ha subido antes. Lo hemos visto todo. ¡Vamos! ¡Valoro la verdad! ¡La barbacoa! ¡Fallé, tío! ¡Fallé! ¡Tengo miedo! ¡Me va a matar a Iber otra vez! ¡Y no quiero que pase eso! ¡Soy difícil de divear igualmente! Pero... ¡No, no funny! Quiero ir a base aquí Va a ser lo mejor que me vaya a base Aunque pierda, wey Renekton le va a un sub de escalar fácil Ya habéis visto Que íbamos 0-1 y le hemos matado Y él iba 1-0 o así Está bien O 1-1 ¡Qué guay, tío! Ya no va a volver Maokai ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso no! Saca bastantes minions, eh Me saca bastantes minions, eh, hombre Iber está ahí No llevo demoler, no, no ¿Se va a hacer hoja del rey? Se me hace raro Porque lo suyo es que se hiciera Cuchilla negra o chupasangres Con hoja del rey Y va a ser guansoteable Vale 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 Que tiene tiempo de casteo, rey One shoteadito A tu casa Renekton A tu casa A tu casa Da igual que me mates en Erlik Y te reviento Y encima nuestro equipo Va ganando de paliza Let's go TP de Renek Aquí no me TP Evidentemente no tengo R Se vino arriba mi equipo Ahí Mi campeón está haciendo Unas cosas un poco tontas Oye puedes parar Sin comértelo Quizá ahora sí es de las pocas veces Que necesito apoyo Aquí podría haber matado Oye Que ya es la segunda vez Que se mueren así No, no, no No, no No, no No, no 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 Perfecto, me falta nada tío, me falta nada pero no me llega. El Baro revienta. Aquí hay un Singed salvaje, no sé por qué. Estamos aquí porque Singed quizá está ahí y no queremos que Singed esté ahí. Hay como mucha fiesta, ¿no? Esta partida, todo el rato. Ojo, yo soy top, estoy ajeno a la fiesta, me he desinvitado. No soy como ese Renekton que está por ahí de pachanga. Nacemos sabiendo lo que hace. Solo tenemos... Ok. Mientras mi equipo pelea, yo saco torretas. No os falle. ¿Ya no quieres jugar el Renekton conmigo o qué? ¿Puedo robar esto? Creo que no puedo robarlo. Lo voy a intentar pero... Tengo demasiado hora encima. Voy a tardar demasiado. No es worth it esto. Bueno, un campamento es un campamento. No nos vamos a quejar. Cuantelete. Un poquito de AD. TP al Minion. Guarda distancia y estamos listos. Evidentemente esta partida que el equipo va con tanta ventaja... No mira el minimap a la peña, ¿eh? Nosotros deberíamos estar en Africa Split y defendiendo las Scythe y ya está. Toma. Plaseame esta, cabrón. Buen provechito para todos, ¿no? Como siempre. Dios mío. Quiero esa torreta. No somos una sola. Somos muchas. Vamos a por Renek. Vamos a por Renek de chill. Renek, 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 12. ¡Noooooo! ¡Dios! No, lo movieron. No, no puedo teamfightear aquí, ¿eh? No podía, tío. Me tenía que haber ido a base, tío. ¿Por qué tomamos esa teamfight? No lo entiendo. Se hacen un ace y vuelven a la partida que estaba totalmente ganada. What happens. ¿Por qué Renek tiene 7 kills? ¿Le han salido bien los Romeos? No debería, pero bueno. El equipo sabrá lo que hace. Vale, vamos a splitear bot un poquito. Voy a cortar sendas. Mi plan sería hacerme Skullbreaker, pero veo que no voy a poder. Mi equipo no... No funka. Tiene un frontlane. Hayan cazado a alguien. Llegáis el fracaso de vuestras vidas escrito en el aire. No. Ha muerto un enemigo. Esta muerte es my bad Esta muerte es my bad Encima fallo la E Y estoy Spliteando sin la cuchilla Esta muerte es totalmente mi culpa O sea aquí lo he jugado yo como el culo Me tengo que ir a base Si tengo la cuchilla ¿Para qué me quedo? Me da una kill gratis aquí Y no debería Claro ese está muerto No paran de hacer picks No me quiero tpear Para defender ese heraldo Por favor No me voy a dar ya salió bien no sé, no me gusta nada esta partida debería ser gratuita para nosotros pero no lo es aparte no puedo jugar en side yo necesito la side para vivir renecton tiene TP lo bueno es que renecton en side a mi no me gana, pero habrá que ver bendito sea el movimiento eso está Freezer para nosotros uy, ese gancho este gancho ganaba para la partida bueno me está focuseando el renecton a mi me hago un soteo renecton o me ha pegado alguien más me voy a hacer armadura no me gusta lo que me quita ese hombre es demasiado así que me hago un run de chill y ya está esta partida no voy a brillar mucho no no tiene pinta quizá quizá puedo matar al renec aquí yo también le quito de muy asiao también es que me saca un ítem entero tío es que le han dado demasiadas kills lo matamos, eh ala lo va a intentar robar, ¿verdad? aquí ya estoy perdido en macro yo esta partida no estoy jugando ya nada bien pero nada bien yo ya debería estar instantáneamente abajo metiendo presión y me he quedado ahí tonto como que hago subo arriba, abajo ok hostia hizo bien la jinx ahí, eh lo hizo jodidamente bien ¿qué más sería si la edi no fuera skillshot? que no sería justo el campeón que no estaría balanceado porque no sería un campeón justo sería un campeón injusto o sea si la OI es un campeón balanceado y por eso está bien en algunas situaciones y está equilibrado por así decirlo por debajo un poquito de la media es porque la edi es un skillshot y porque todas sus habilidades se pueden esquivar de forma justa si tú eres bueno y esquivas o caminas esquivas en la OI y la dejas inútil ¿qué reward le harías en la OI? que pudieras colocar los tentáculos o que la R durada hasta que mueras en el sentido de que no se vayan los tentáculos o cosas de esas adiós Renekton adiós buenas noches buenas noches buenas noches loquetes ¿qué tal el día? bien la verdad sufriendo jugando al LOL que la R te dé una inmortalidad como la que hay ¿le ves? eso sería muy injusto aunque sí estaría guapo que la R te diera ovnisupción o algo eso sí que estaría guapo alguna estadística más porque es que está no sé es muy raro a veces te curas a veces no depende demasiado la partida esta partida mi macro ha sido bastante mejor que el de Renekton pero ha habido varios momentos que he estado bastante perdido ¿qué tal el de Renekton queréis gastar 3R para mí? me parece genial mi equipo termina por medio chicos ahí ahí ¿dónde están vuestras R's? ah vale bueno la de la de Ivers sigue eso sí tomar por culo me gustaría mucho un reward de Ilaoi gente que fuera como Ruined King que todo mi daño aparte de mi daño creara como una zona lo fiora y curara a los aliados eso me encantaría estaría guapísimo es Soriaki Ilaoi y fuera un campeón de utilidad chau 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 CC por Antarctica Films Argentina